Hola, ¿cómo están? Hoy pues voy a retornar a las series que pues no, pues no seguí con las series porque pues estaba haciendo las conjunciones de tres planetas, cuatro planetas y bueno, terminé el de los cuatro planetas, más adelante empezaré con los de cinco, con las conjunciones de cinco planetas, pero decidí regresar y retornar a hablar de las conjunciones a través de las casas astrales, la última que hice fue la conjunción entre el Sol y Júpiter en la casa cinco, así que vamos a hablar de Sol y Júpiter en conjunción en la casa seis, si no tienen idea, si ustedes tienen esta conjunción en la descripción de este video y todos los videos, siempre dejo un enlace donde ustedes pueden sacar su carta natal gratis, si no tienen idea cómo sacarla a través de ese enlace, yo tengo un video, perdón, dos videos en un álbum que se llama curso básico de astrología aquí en mi canal, donde enseño precisamente cómo usar el enlace, cómo meter la información y también explico cómo poder entender los elementos de la carta natal y todos los símbolos y todo eso. Bueno, hablemos de Sol y Júpiter en la casa seis. Primeramente, ¿qué es la casa seis? La casa seis es la casa que lidia prácticamente con los enemigos, es la casa seis, es la casa seis, es la casa seis, es la casa seis, es la casa de las deudas, los obstáculos, las peleas, las discusiones, la competición, la competición, la litigación, y también tiene mucho que ver con el divorcio. ¿Ok? Eso es lo que es la casa seis. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos esa conjunción de Sol y Júpiter? Que es una conjunción muy bonita, tiene mucho que ver con la inteligencia, porque obviamente Júpiter es la inteligencia, representa a los gurús, los profesores, y el Sol ilumina, en cierta manera, esa, yo diría, esa cualidad en una persona cuando tiene esta conjunción. Que sean muy inteligentes, muy entusiastas, que sean muy determinantes en su propósito, o sea, que tengan una determinación en el sentido de que entiendan y tengan mucha sabiduría con respecto a su propósito de vida, el significado de su vida en esta vida, y el rol que esta persona puede significar en la vida, en esta vida, en la vida de una persona en general. Entonces, cuando hablamos de la casa seis, esas personas tienden a tener un propósito de vida tal vez que sea muy ligado con servicios públicos, con el voluntariado, porque la casa seis también tiene mucho que ver con el voluntariado. Tienden a sentir que tal vez tengan esta responsabilidad o cargar con responsabilidades de ayudar a las demás personas, sobre todo de proteger a las personas alrededor de ellos. Esto es una de las cualidades que les puede dar esta conjunción a estas personas en esta casa. Ahora, es muy posible que esas personas también a través de esta casa puedan obtener deudas, tal vez a través del lineaje familiar. Es muy posible. Entonces, estas personas, a pesar de que tengan estas deudas o que vayan, digamos, a heredar estas deudas, sobre todo si es a través del padre, esas personas tienden a poder tener, digamos, no se sienten, no se opacan, tal vez con este tipo de, digamos, para muchas personas, pero es algo negativo que estés heredando un poco de deudas de los familiares. Sí, pero esas personas tienden a poder analizar bien y tener el liderazgo para poder entender cómo poder hacer presupuestos y tratar de trabajar con estas deudas. Ahora, esas personas les gusta en cierta manera estar a cargo de sus propias finanzas, ¿no? Porque eso es Júpiter, que tiene mucho que ver con las finanzas. Y el sol tiene mucho que ver con el gobierno. Entonces, esas personas tienden a tener un enlace entre sus finanzas y el gobierno y cómo manejar el dinero con ese sentido. Entonces, esas personas es muy posible que sean muy buenos para controlar el dinero, en cierta manera, y sobre todo lo que tiene que ver con sus impuestos. Cuando tienen que manejar con sus impuestos, saben cómo poder pagar los impuestos, si es que tienen que pagarlos, o cómo poder obtener, digamos, dinero que les llegue de retorno cuando ponen sus impuestos. Entonces, estas personas tienden a estar siempre, digamos, a cargo de este tipo de finanzas, ¿no? Sobre todo ligados al gobierno. Bueno, estas personas, perdón, estas personas es muy posible que tiendan a tener enemigos, obviamente es la casa de los enemigos, pero más que nada personas de la vida pasada que pueden haber sido sus mentores o sus profesores o sus gurús, porque ese es Júpiter, ¿verdad? Representa a los mentores, a todo eso. Entonces, es muy posible que esas personas encuentren a sus mentores y a sus gurús en esta vida, pero que vean esta vida ser sus enemigos, para que esas personas puedan, digamos, esas personas con esa conjunción aprendan algo nuevo, aprendan a resolver los problemas o el karma que no resolvieron en la vida pasada, o que no, que los mentores no le pudieron enseñar, entonces es muy posible que pasen por la vida de estas personas de una manera fugaz, como una manera prolongada. Todo depende, obviamente, cuál es la lección para esas personas. Y qué más puedo decir. Cuando se trata del matrimonio, por ejemplo, porque esta es la casa del divorcio, uno de los problemas más grandes que tienen, sobre todo con su pareja y esas personas, es que van a tener peleas con respecto al dinero, a los gastos y a las cuentas compartidas con su pareja. Esas son una de las cosas que esas personas van a tener problema con su pareja, es con respecto al dinero, cómo los vas a gastar, por qué los gastas, si ves cómo eres una botarata y que me botas todo el dinero, entonces hay esa discusión, y es muy posible que traiga ciertos problemas con respecto al matrimonio, que pueda conllevar, no estoy diciendo que haya divorcio, pero es esa casa del divorcio. Entonces, una de las cosas que va a enseñar es que una de las cosas que si hay personas que llegan a divorciarse es precisamente por el problema de dinero que hay de por medio y de este control que tienes que hacer un presupuesto y de estar gastando. Entonces, eso es algo de los problemas que puede haber en el matrimonio. A ver, ¿qué más me falta? Déjenme ver si no me estoy olvidando de algo. Recuerden, esto es algo corto pero conciso, no creo que me olvide de nada. Espero les haya gustado. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, sus comentarios, si esto resuena con ustedes o no, y por qué resuena y por qué no resuena. Recuerden que cuando ustedes hacen sus comentarios, todos los estamos leyendo y estamos también aprendiendo de sus lecciones, porque esas son, obviamente, los planetas están en la vida de uno para darles a uno la lección para aprender y entender su karma y sobrellevar esas energías y también saber cómo poder trabajar con ellas y seguir adelante, ¿no? Así que muy importante, hagan sus comentarios. No se olviden de darme un like. No se olviden de suscribirse al canal. Compartir esas guías para ayudar a más personas. Recuerden que cuando ustedes comparten, me ayudan a ayudar. Así que ayúdenme a ayudar a más personas a entender cómo están pasando o por qué están pasando por esto y qué es lo que están pasando con las energías de esos planetas. No se olviden también de unirse a la membresía. Recuerden que cuando ustedes se unen a la membresía, me da la oportunidad de poder iluminar sus preguntas o sus comentarios y, pues, los puedo ver así, porque con tantas personas que están haciendo comentarios siempre es difícil poder rastrear todo porque son bastantes los comentarios que hay. Así que recuerden, por favor, si se quieren unir a la membresía, procedan. Y eso también me ayuda mucho a seguir adelante también con el canal y, pues, pero más que nada me ayuda a poder ver sus comentarios y entender que están aquí y que, pues, tengo que ayudarles y responderles, ¿ok? Bueno, los dejo y los veo en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.